Hola, soy el Sarwit y esto es Lo sin Transition Express, mis vídeos rápidos sobre temas trans, LGTBQ+, salud mental y lo que me salga del papo, que para esto, esto es mi cuenta. Hoy os quiero hablar del vocabulario del orgullo, del vocabulario del colectivo LGTBQ+. Y no, no es que tengamos un diccionario propio, solamente es que yo estoy hasta el potorro que no tengo y ver en todos los informativos, orgullo, que sí, que la G pertenece al colectivo, pero tiene que estar al mismo tamaño de letra que el resto, para no destacar. Si no sabéis cómo llamarlo, no os lo llaméis orgullo gay, llamarlo orgullo LGTBQ+, LGTB o orgullo a secas. Oye, la bandera gay, ¿cómo la llamo? Muy sencillo, la llama bandera rainbow, arcoiris, que es lo que se ve, tampoco es tan difícil. Y lo de matrimonio gay, matrimonio igualitario, porque si fuera solo matrimonio gay, solo se podrían casar los gays, las lesbianas y la gente bisexual, pues fuera, ala, sin casarse. Más cosas de vocabulario LGTBI. Hay mucha gente que comparte el eslogan ese de love is love, que sé que es con buena intención, pero es que esto nos recoge a todo el mundo del colectivo. Porque en el colectivo no solamente es una cuestión de orientación, también es una cuestión identitaria, como nos pasa a las personas trans. Porque las violencias que sufrimos siempre es porque nos alejamos de la heteronormatividad. Pareces maricó, pareces una bollera, pareces un trabéo. Que tampoco es tan difícil crear un eslogan que recoja orientaciones y identidades. Se me ocurre, porque nadie tenga miedo a ser ella misma. Y ya voy a parar de decir esloganes porque sé que las empresas bichean las redes estos días para coger ideas y yo no quiero que me copie nadie. Seguramente ya tenéis en mente a quien pasarle este vídeo y seguramente le va a ayudar un poquito.